y las trae y aca va con el rojo, está muy caliente todo eso a mi no menos bueno a la chiva aquella que no le da nada a quien? a mi si se me da nada es que cama lastima que no está letra para enseñarles que se me da mal alejandra, alejandra ayúdame mamá que aquí andan ya pero cama no empieza a ser así a mi no se me nota, es que usted mucho se ajolota no estoy ajolotado vamos a empezar como loco vaya eso póngase pero póngase la camisa vaya para adentro ahora si se atreve dele dele pues lo reto solo hasta la mitad del terreno déjale no tengo miedo a las cosas no le tengo miedo no le tengo miedo póngase la camisa vángame pues si miro hasta déjame voy a quedar pues hasta allí hasta allí hasta allí el que llove después de que el falso llegué yo cuando me dijo el señor no me va tan bravo me dijo huecho la camisa no llega de nada vamos a ver que onda la vamos a traer la vamos a traer la vamos a traer y después vamos ya ah bueno vamos a chiviarse por una tiene razón pero ligera se la esquivó no es que no después no nos vayamos pero ahorita vamos a traer para toda no aguanto el ojo hoy si ya siento caliente dice que ahorita está peor dice ahorita está peor dice porque como fue hoy que fue las que estaban recolectando también ahorita ajá ay dios está llegando la abeja ya está mal pero marco explíquenos que pasó ahora hemos conocido hemos conocido la furia de las abejas que jamás habíamos visto discutieron en la mañana acaso porque estaban bien y por qué se cierran por qué se cierran hasta él se ríe no hombre don marquito pero que porque estaban tan agradecidos ahora una parte del tiempo ya tan desesperada de comida aquí andamos y la otra parte la misma que se sacó también quizás estaba enojada ajá pero sí nos hemos divertido yo creo también ustedes se divertieron a ver casi no a cada rato que nos veía va a reír sacar caja no a mí no si mira y mientras nosotros estábamos él estaba allá fuera de la casita mientras nosotros salíamos como locos corriendo él así sentado riéndose el de chiste nos agarró a ver cómo corríamos no se baña ya lo conocen ya saben que nada le sirve morir mire una pregunta después de que lo pican un montón de avispas a uno o sea uno es normal que sienta como dormido sueño si verdad cuánto es lo que puede dormir uno cuando pasa eso tres días de descanso domingo y lunes no pero pasa ligera la reacción verdad sí porque ahorita me siento así toda mariana todo su rumbo por ojo me eché agua chula qué quita la frente de chula no se la toque y nadie me había dado cuenta y yo le dije aquí él haciendo la risa por la frente mirada la risa no le haga así que la vida ya no lo quiero y mosca era mire usted cama en otra vez hay que traer una carretada de tierra para echarse la ola choco la bola la avi qué hizo usted después que yo salí corriendo reírse literal pero yo traje el humo el humo no lo ah pues él fue el culpable no yo lo traje para ustedes pero después que nos dejó tirado aquí no sé quién fue yo lo dejé ya a ver eso cuando los traje usted cuando los vean cuando salí me siguieron varias y el detrás de mí montonazo y usted me vio a mí y me tiraba el humo yo por todos lados y nada me vio a mí y tenía bastante pues y usted quedó adentro todavía cuando yo salí pero ya era mamá llegaron a meterse ah sí es que ya cuando yo me salí había muchas y me estaban picando por todos lados ¿cuántas le picaron a usted? ¿ah? ¿cómo cuántas le picaron? a mí no me pasa vieron cómo venía el alma antes que yo estaba adentro con él porque yo estaba con mis malditas y siempre me iban a picar por más que no le hiciera nada a yo siempre iban a picarme no me jodan primero me pico a una y me dejó el aguijón y sintieron el olor y llegaron a un montón donde a mí ahorita que me acerqué de la gorra sí hay varias hay varias me rodearon así y yo me quedé así y venía de detrás y me las quité primero antes de venir hasta aquí andan mire y ahorita que me pongas el sombrero no puedo entrar ¿verdad? ¿qué? sí ahorita no la dejas ¿es sombrero? ¿será que no? ahorita vamos otra vez yo quisiera es que mi gorra yo me la gané yo me gané en un reto pero la puedes decir a él que la vas a tomar después y luego y luego la venís atrajiendo pero me asegura que me va a ir mal o bien no te fijas 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 no pero yo fui hasta la colmena sí obvio yo sí quiero ir pero a ver qué onda está bueno ¿a dónde la dejaste vos Cuchi? ah ya estuve ya me la vinieron la dejaste ah no y fuiste hasta allá pues allá por la casita donde están todas las miel ¿por qué sacan las miel? no vos no estabas ahí dejaste de paja yo estaba ahí me la reza que cuando nosotros entramos al principio que entramos íbamos viendo a Cuchi sentado y vigiando así por la cortina todos como corrían y me hubieras traído la gorra de una vez cuando seco le encontraste un seco vigiando por el ollo de la cortina y todo por allá afuera él estaba así de espalda riéndose y el seco abriéndole así la cortina el trasero del dog estaba ahí el sexo no yo viéndolos como corrían ay no estuvo divertido ves chido si me vas a picar picarme de un solo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya la soltaste pero se recibe no capito a mí me anda jodiendo es tan agresiva nadie le va a picar nada no me importa píqueme y cuando hay viento así como estos días se aporta más también ajá tiene que haber bastantes puntos hemos tenido como unos 5 años consecutivos y esta vez nunca nos habían avalado ahora fue al revés ahora ellas nos dieron nuestros merecidos una serie unas avispas nos discriminaron no dice no pero a mí sí me ha gustado esto sí me ha gustado yo quería ir más hinchado pero ya no vaya dale a dejar pa la cabeza en el cajón mire ve mire ve ey este ha hinchado la mano quiero ver ponela más para acá débla más para acá modo julio modo sugar modo julio a mí me admira que me picaron un montón en esta mano y no se han hinchado no se han hinchado es que cuando se le hinchan es porque es hombre uno está dando la cara hinchada papi chica es mona donde está la mona porque es hombre ah pues este no es hombre mira no se le hinchado no se no se julio no se le hinchado no es no dice y el ayato como es como es el encargado miel vino el bicho que la apagar la miel ya la tiene por ahí lista me toca que alistar de la hombre perdí la barra no se puede entrar ahorita no se puede pero si gusta más tarde podrá traerla yo ligerito yo me voy a mí yo ligerito va a salir va a salir más tal vez salga un poquito más atrás la vende yo quiero esta chiquita déjame esto chuga así como están ahorita ustedes le llegan muchas le llegan es que con el humo se tranquiliza pero se las quema mucho todas las que te picaron se murieron todas las que no picaron a nosotros porque porque te dejan el chizo es una defensa es como una defensa mira imagínate eso es como se sacrifica por la reina como te dicen en el ancho de la vida vos sacrificas el ancho pero vivís pero si hay el ancho de un solo no pero eso es bonito fíjese o sea bonito morir por su familia pues por la reina por la reina y la de el ancho ella se sacrifica por la reina para morir después por eso me digan zángano yo no pico no es que usted va a ir allá dice que chivas me siento como cuando era bebé que me ponían un gran pabellón encima pero así así con la selfie ve con así que se vea como es que la nalga solo me toca que sumir de verdad si no va a él imagínese yo de atrevida no no pero no vas a tener valor así va sí será que las avispas se tiran pedo pero huele a miel yo se lo cueliera yo se lo cueliera yo se lo cueliera es que esa es la pastilla que nos tomamos todos nos tomamos hoy no la abaste siempre el lado una cámara una cámara ahí como estacionada en un tripo ahí y ver como andábamos nosotros como locos así como él que solo nos miraba y muy divertido una cámara para el otro ángel que tenga una un teléfono sale mejor hacer un vivo un ratito y poner así estable la cámara y nosotros aburgar y pegar carrera un poco un poco un poco